Uno de los muchos beneficios de estudiar en Canadá es que los hijos dependientes de los estudiantes internacionales tienen acceso a la educación gratuita. Sin embargo, en mayo del 2018, el Ministerio de Educación de Ontario hizo público un boletín. A partir de este momento, los hijos de los estudiantes internacionales que están estudiando inglés, independientemente de si lo están haciendo en una institución pública o privada, deben pagar por su educación. El costo es de alrededor de $14,100 dólares al año. No todos los distritos escolares están ejecutando esta norma, pero ya hay algunos que han empezado a hacerlo. Este es un factor que hay que considerar. Es un costo adicional. Ontario es una de las provincias que hay que revisar con más detalle cuando se está tomando la decisión de inmigrar. Es una de las más apetecidas, pero definitivamente una de las que más trabas tiene.